Bueno, como ha dicho, creo que ganamos confianza en este partido, lo que necesitaba de tres puntos para empezar bien el torneo, ya que el primer partido no fue como esperábamos nosotros. Ahora empezamos a trabajar pensando en Puebla, y sí, como ha dicho, tenemos que buscar tres puntos también fuera de casa, y eso es lo que estamos trabajando para intentar hacer ahí ahora. Creo que esta parada, después de ahí antes de Navidad, que tenemos de dos semanas, hicimos como cuatro semanas de trabajo, y ahí fue cuando llegó los jugadores nuevos, los esfuerzos, creo que estamos poniendo de acuerdo, estamos platicando bien durante los días de entrenamiento. Creo que no tengo así una fecha, creo que durante los entrenamientos, durante todo el día, a veces mismo en una plática simple ahí en vestidor, creo que eso puede ayudar mucho, eso estamos intentando hacer para que cada partido que viene nosotros estemos al tope. Eso nos prueba ahí, la línea defensiva, creo que todos, pero más de ahí la línea defensiva, junto con portero, platicamos mucho, es importante no tomar goles, tenemos que estar ahí para hacer nuestro trabajo. Si no logramos hacer un gol ahí delante, si no tomamos, ya salimos con un punto. Además, para el partido fuera de casa, un punto a veces está importantísimo también. Y sí, fue muy importante terminar este partido con esta victoria, ganando tres puntos y no tomar goles para nosotros de la defensa, eso está importantísimo. Si podemos hacer eso, más veces mejor para Santos, pero creo que la victoria, a veces, mismo si tomamos un gol, la victoria es la más importante y eso que vamos a buscar siempre. No estoy de acuerdo, creo que como ha dicho ahora, hizo un muy buen partido, buscando todo el tiempo ahí en la portería, ayudando defensivamente también mucho, creando muchas jugadas, haciendo buenos dribbles y buenas jugadas para Santos. Creo que por una jugada especial también ya estaba cansada al fin de partido, tiene que llevar en cuenta a eso también, pero creo que tiene muy buena cabeza, tiene personalidad y eso no le va a afectar en nada. Sí, creo que es una persona que tiene mucha personalidad. Nosotros sabíamos cómo pasó en la primera jornada, nos jugamos bien y después hizo lo que hizo aquí en casa, buscando la pelota, intentando tribbles, creo que ya demostró la personalidad que tiene y no nos va a ayudar mucho, creo este torneo. Sí, yo estoy muy a gusto aquí, siempre digo eso, desde el día que llegué, la ciudad me recibió muy bien, la gente, el club, entonces no tengo otra manera que no sea estar bien, a gusto y adaptado al fútbol mexicano, también un fútbol que le gusta jugar con la pelota, eso estoy acostumbrado, un fútbol encantador, bonito, a la gente le gusta estar con la pelota jugando, no tiene miedo de hacer las jugadas, eso ya me acostumbré y está me gustando mucho. A mí me gusta estar siempre jugando, ahora que va a empezar también la conca en febrero, va a tener más partidos y para nosotros ahí está bien, está concentrado, entrenando fuerte, recuperando y ya pensando para otro partido, creo que ahora tenemos que estar preocupado en descanso, junto con entrenamiento, alimentación, todo, creo que si nos preparamos bien podemos sacar buenas cosas. Creo que, como he dicho, no tenemos muchos jugadores, no somos un planeta de 30 jugadores, pero los que están aquí, están listos para lo que viene, están preparados, desde el momento que el míster llama y me dice, tú vas a jugar, creo que todos están preparados, eso ya demostramos en entrenamiento y a veces tiene 30, 35 jugadores en un plantel, a veces te traes más problemas porque son mucho más jugadores que no van a estar en competencia y con 20, 25 como tenemos, todos están jugando, todos están preparados, creo que así está mejor. Y bueno, creo que nosotros estamos preparados para eso que dice, está ahí en la alimentación, el descanso, creo que todos están listos para los dos torneos. Bueno, no he visto, la verdad que a mí casi no me interro de las cosas así de periódico y todo, procuro estar con la familia en los días cuando estoy entrenando y jugando, a veces cuando entro en las redes sociales y así, alguna cosa u otra, pero así para mí no le digo nada, entonces no le doy mucha importancia, ya que no le digo para mí nada. Y fue bueno, me gustó porque tenía mucha gente de Santos ahí también, nos apoyando. Fue bueno, una foto oficial de clase, con gobernador también, y también fue bueno para conocer un poco más así de Coahuila y está bien junto con los hinchas y eso me gusta.